Está más lejos de lo que a él le gustaría, así que debe pensar bien si va a patear directo al arco. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Una definición histórica! ¡Viva el fútbol más que nunca! ¡Un gol inolvidable! Verdaderamente increíble. Señoras, señores, amigos del fútbol, ampliaron la ventaja 2. Tiene clase, tiene precisión. ¡Un guante en ese pie! Eligió el lugar y le pegó como los dioses, con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol.